... La exitosa experiencia de la Orquesta Infanto-Juvenil, ideada y formada por Guillermo Sotelo, se multiplicará a partir de una iniciativa de la Secretaría de Cultura. Bueno, lo primero que decimos es que no hay nada más lindo que poder llevar estas políticas de inclusión a todos los barrios de la ciudad. Tenemos que hacerlo de una manera muy simple y hemos optado por el 147, que es una herramienta telefónica y gratuita que todos los vecinos de todos los barrios pueden fácilmente acceder. Esto es para chicos entre 6 y 16 años y no es necesario que tengan conocimientos musicales previos. Esto es muy importante porque los chicos se forman en las escuelas municipales, se forman en la Orquesta Municipal Infanto-Juvenil y como decía muy bien el Intendente, hay chicos ya formados en nuestras propias escuelas municipales de la Orquesta Municipal que ya son profesionales y que han encontrado también en la música una salida laboral. Así que invitamos, convocamos a todos los vecinos, a todos los vecinos de todos los barrios para que anoten, inscriban a los chicos en esta Orquesta Infanto-Juvenil de todos los barrios llamando al 147. Allí una operadora de una manera muy simple los dirigirá al lugar más cercano. Tenemos 15 sedes de la Orquesta Infanto-Juvenil en todos los barrios de la ciudad. Además del espacio utilizado para el lanzamiento en el barrio Poirredón, habrá otras 14 sedes. En Alto Camet, el Centro, el Centro de Excombatientes, el Barrio Constitución, Jorge Ñuveri, San Patricio, Batán, Antártida Argentina, Juramento, Barrio Belgrano, Las Heras, San Jorge, Sarmiento y el Barrio Centenario, donde nació la orquesta que ahora ofrecerá a los formadores para cada uno de estos barrios. Bueno, surge en el 2006 con un pequeño núcleo, el Centenario, de donde son todos ellos, y bueno, hay museos creciendo en alumnos, ya somos más de 200, y bueno, ahora el lanzamiento de Gustavo, de Intendente Pulti con la Serna, es de llevarlo a todos los barrios, hacer una gran movida, una gran revolución musical. La música es un camino, no se termina nunca.